Comenzamos con lo más nuevo del caso de Amaúl Arbery, el Buró de Investigaciones de Georgia GBI anunció hoy que está abriendo una nueva revisión sobre la forma en el que el asesinato del joven fue investigado por las primeras autoridades cuando ocurrió en febrero pasado. Esto a raíz de que han surgido denuncias de que la fiscal de distrito de la ciudad de Brunswick supuestamente se rehusó a apoyar el arresto de los dos acusados del asesinato de Arbery porque uno de ellos, Gregory Mike Michael, había sido policía de la ciudad y también había trabajado en la oficina del fiscal. La nueva investigación revisará el actuar de la fiscal de Brunswick y de su colega, el fiscal de distrito de la ciudad vecina de White Cross. El procurador general Chris Carr dice que determinarán si hubo alguna conducta no profesional o incluso crímenes por parte de estos funcionarios. Debido a todas estas dudas, el caso ha quedado en manos de la fiscal de distrito de Cobb, Joyette Holmes.